¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno que el Señor nos permite encontrarnos nuevamente para continuar la entrevista que iniciamos la semana anterior con el Padre Esteban Cañola. Padre, nuevamente un saludo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y muy contento de dar testimonio de la obra que va haciendo Dios en uno. Bueno, la semana pasada, entonces hablábamos cómo fue su vocación, cómo se detonó después de que usted durante dos años, cuando estaba en el bachillerato, le dio la espalda al Señor, no quería saber nada de Él, todo por la filosofía, la filosofía lo llevó a usted, la filosofía lleva a Dios, pero la filosofía también puede llevar a tener unas ideas contrarias, ¿no? Sí, y yo le doy gracias al Señor, o sea, Él me ha regalado unas convicciones tan grandes a partir de esa experiencia que sí, es una experiencia de pecado, pues es nada más y nada menos que la apostasía, pero yo le agradezco al Señor y me ha permitido entender el pecado como un paso. Algunas personas ven el pecado como algo catastrófico y ya como el final, y en realidad es una etapa que después nos ayuda a gozar de la felicidad. El mismo Pergón Pascual lo dice, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, si no hubiera sido por el pecado de Adán, Dios no nos habría rescatado, y yo entiendo que si yo no hubiera sido ateo, a lo mejor no sería sacerdote hoy, y el sacerdote que es hoy con las convicciones tan grandes que el Señor me ha regalado. Exactamente, y bueno, después de esa experiencia de ser ateo, usted pues fue en cuestión de salir de prácticamente del bachillerato y tomar la decisión de que quería ser sacerdote, pero como hablábamos la semana anterior, su mamá tuvo por, estratégicamente lo llevó a que usted se presentara a la universidad, porque usted era muy joven para tomar esta decisión, pero finalmente usted se dio cuenta de que no, que ese no era su proyecto de vida, y volvió gracias a un sacerdote, el padre Lema, a tomar la iniciativa de buscar a Dios, de responder a ese llamado, a eso que ya se estaba moviendo en usted interiormente, a través de la comunidad de misioneros javerianos de Yarumal, ¿cómo fue para usted la primera vez que fue a esa comunidad? Usted que dice que no sabía nada de comunidades. Sí, y yo entiendo que mi mamá y el padre Lema son instrumentos de mi Dios, si yo hubiera estudiado en el seminario de Medellín, yo entiendo que yo sería otra persona, pero los golpes de humildad que me ha dado la formación misionera, me han hecho la persona que soy hoy, y definitivamente yo siento como el Señor hasta el día de hoy me llama a trabajar con los más pobres, con los más necesitados, porque quiere que yo me abaje de mi orgullo y que aprenda de la humildad que nos enseñan nuestros hermanos menores. Así que para mí fue impactante, y cuando yo te contaba la semana pasada, cuando yo vi esos cantos, esos videos del África en la primera convivencia vocacional, yo sentí una alegría, yo dije, yo quiero ser un sacerdote como ellos, porque los veía felices compartiendo con nuestros hermanos en el África. Exactamente, bueno, ya dentro de la comunidad tuvo la oportunidad ya de estar en una misión, estar en campo de misión. Usted dice que en uno de los sitios más pobres de Colombia. Cuéntenos, padre, ¿cómo fue esa experiencia allá? Impactante, impactante. Quiero contárselos con una historia que en este momento estoy recordando. Yo toda la vida creí que el sacerdote pues era como una persona de otro estrato, y estando allá en la serranía del Perijá, más o menos son 14 horas en bus de Medellín hacia Becerril Cesar, luego dos horas carretera destapada, luego hay que pasar un río, y luego hay que montar en mula, a caballo, 10 horas subiendo una montaña, en un lugar donde no hay tiendas, uno no necesita ni 100 pesos porque no hay donde comprar nada, solamente están las chocitas, las casitas de nuestros hermanos indígenas. Allí en el año 2013 viví tres meses, que fue el primer contacto con las comunidades indígenas, y mi maestro de novicios era Monseñor Medardo Henao, que ahora es el Obispo del Babupés, y él una vez estaba celebrando la Eucaristía en chanclas, y entonces yo lo miré a empezar, yo lo miré de una manera sospechosa y juzgándolo, y yo decía, eh Ave María no le da ni pena celebrando, yo decía por dentro, celebrando la Eucaristía en chanclas, y cuando me pongo a mirar los pies de todos nuestros hermanos indígenas, todos descalzos, para mí eso fue un golpe de humildad, y yo me miré mis pies, y yo dije, qué pena, qué pena, para mí eso me impactó, o sea, estar en un lugar donde no hay agua así de alcantarillado, donde no hay luz, donde te tienes que acostar a las seis de la tarde, donde tienes que comer lo que ellos cocinen, en tres piedritas en el piso, donde ves a todos tus hermanos indígenas, durmiendo en el piso, el abandono total, los animales flaquitos, muertos del hambre, es una experiencia verdaderamente dura, pero de las más hermosas que tiene mi vida. Exactamente, usted lo marcó muchísimo, esa experiencia, y por eso, incluso más adelante, usted estudió etnocultura, etnoeducación, perdón, sí. Sí, yo tuve la oportunidad pues de estudiar a la par la filosofía y la teología con una carrera que se llama licenciatura en etnoeducación, es la educación, yo soy maestro y por eso mi pedagogía, incluso en las homilías y todo esto, pero con especial atención para las etnias, para nosotros es muy importante y he trabajado toda mi vida misionera de seminaristas, siempre entre las comunidades afrodescendientes de Buenaventura y con los indígenas de la serranía del Perijá, ya en límites con Venezuela. Madre, ¿qué tan receptivos son los indígenas al mensaje del evangelio, teniendo en cuenta que ellos tienen pues muchas, pues creen mucho en cosas oscuras, tienen el chamanismo, tienen pues todo este tipo de cosas? Sí, el Papa Francisco ahorita en su encíclica querida Amazonía, no es encíclica, es exhortación apostólica post-sinodal, hay en un numeral que dice que incluso hay algunos mitos de los indígenas que nos pueden ayudar a entender la manera como ellos comprenden a Dios y la manera como Dios se les ha revelado. Ellos tienen un mito, por ejemplo, de el pájaro carpintero y entonces ellos dicen que antes todos los animales hablaban, pero que Dios les quitó el habla a todos menos al pájaro carpintero y que una vez el pájaro vio un árbol llorando, que lo picoteó, que le chapuceó sangre y que por eso los punticos del, del, aquí en el pecho del carpintero y que le fue a contar a Dios y que le dijo el pájaro carpintero, papá, papá, hay un árbol que está llorando. Entonces, esa palabra papá es la traducción más fiel de la palabra Abá del evangelio y yo a mis hermanos indígenas yucpa, pude decirles el verdadero nombre de Dios es papá o en el idioma de ellos papsh, que es en yucpa. Cómo nuestros abuelos nos contaron que el pájaro carpintero le decía a Dios papá, papá. Asimismo Jesucristo siempre, siempre se refirió a Dios diciéndole papá, papá y para ellos es impactante. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar cómo Dios se les ha revelado. Los misioneros, yo le he dicho a mis estudiantes, los misioneros somos muy afortunados porque en realidad antiguamente se pensábamos que íbamos a enseñar sobre Dios, pero Dios es amor y a mí esas culturas me han enseñado sobre el amor porque yo iba supuestamente con muchos estudios a enseñarles a ellos sobre el amor y en una madre indígena como amamanta a su hijo vi cómo ella amaba más que yo. Así que ellos me han enseñado sobre el amor, ellos me han enseñado sobre Dios. Usted ahorita decía que le tocaba, les toca a todos los misioneros comer obviamente lo mismo que comen los indígenas, que muchas veces no es lo que nosotros comemos normalmente y muchas otras cosas. ¿Qué tan retador, Padre, así realmente qué tan retador es para un misionero el querer vivir tal como todas estas comunidades primitivas y demás? Yo heredé de mi abuela el gusto por la comida porque es una chef maravillosa y a mí toda la vida me ha gustado cocinar, pero cuando llegué a este lugar tuve algunos choques sobre todo pues con la asepsia porque te quiero contar una historia que para mí es impactante. Llevábamos varios meses ya sin comer carne y la señora donde yo estaba durmiendo que se convirtió como en mi mamá allá entre los indígenas, se llama Mónica o en idioma indígena para Antaxanó y me dijo y una vez le pidió a alguien que había matado un chivo, ay deme algo para el padre y no le querían dar y entonces alguien como para quitársela encima le regaló un pedazo del mondongo del estómago del chivo y ella medio lavó eso con un poquito de agua y lo echó a fritar verde y todo y entonces me lo entregó como en un trofeo y me dijo padre mire lo que le conseguí y entonces yo tenía que aceptarlo como tal porque me lo entregó como un regalo maravilloso, verdadero pan del cielo y puede que no tuviera la mejor asepsia pero sí tenía el más puro amor. Bueno y además de los indígenas padre a usted le ha tocado trabajar también con los, las personas, los desplazados, no los migrantes exactamente, cómo ha sido su experiencia con ellos. Bueno ya esto fue después de mi ordenación sacerdotal, mi superior me envió a trabajar en el estado de Michigan con los migrantes. O sea de la selva a Michigan. Más o menos, más o menos pero es una oportunidad maravillosa porque es decir yo he aprendido que los misioneros somos afortunadísimos, yo nunca entendí mejor ese llamado que Jesús hacía por ejemplo a los pescadores como cuando trabajé en Buenaventura, nunca entendí mejor en lo de la historia de Israel que ponían por escrito lo más importante como trabajando con los indígenas que empezaron en la época que nosotros estábamos allá a plasmar su historia por escrito y trabajando con los migrantes entendí lo de la diáspora, lo que es estar lejos de la tierra natal. Entonces a acompañar a las personas indocumentadas, hacerles entender que son hijos de mi Dios incluso estando en tierra extranjera, que esta tierra nos la ha entregado en heredad a sus hijos, el Señor, que las fronteras son líneas invisibles inventadas por los hombres, de verdad que es una experiencia maravillosa y además entender que si en algún lugar somos iguales es alrededor de la Eucaristía. A veces nosotros en las Eucaristías que celebramos en los campos, los que habían sido humillados durante sus horas de trabajo se sentaban al lado de quien los había humillado y se nos daba el mismo alimento y yo entendía como el Señor a todos sus hijos nos daba el mismo alimento por igualdad, porque ante él, ante sus ojos, todos merecemos estar en su presencia. Padre, ¿cuántos idiomas habla usted? Pues hasta el momento solamente me defiendo mucho en el idioma yucpa, que es con los indígenas que he trabajado. He sido, he tenido la oportunidad pues de ser profesor de latín y de griego en mi seminario para los estudiantes de filosofía, el latín y el griego no los hablo, pero tengo la capacidad pues de enseñar las raíces y esto. Y necesariamente he tenido que aprender el inglés por mis estudios, por mi trabajo en Estados Unidos y ahora tengo que estudiar, mis superiores me han enviado, me han nombrado para Tailandia, en el sudeste asiático y tengo que ir a estudiar ese idioma en inglés, así que no sé nada de Tai, pero tengo que estar en un buen nivel de inglés para poder estudiar el otro idioma. A ver, María Padre, o sea que ya es una mala noticia para todas las seguidoras suyas, ¿no? De que a usted en la comunidad lo tienen planillado para Tailandia, un destino muy exótico, entre otras cosas, padre, ¿no? Sí, con mucho pesar, pero más o menos este es como un programa despedida de de Televit, porque seguramente seguiré enviando algunos videos, seguramente seguiré vinculado al canal porque tengo mucho cariño y mucha gratitud con el canal que me ha permitido anunciar el evangelio a tantos rincones del mundo, pudiendo ejercer mi vida misionera. Pero yo debo de obedecer y mis superiores me han pedido que preste mi servicio misionero en la iglesia de Tailandia, donde más o menos debo estar, si ese es el plan de mi Dios, alrededor de unos 20 años. ¿20 años? Sí. Oh, por Dios, su mamá que dice frente a eso. Y su hermano, porque tiene un hermano de 20 años. Sí, mi papá, mi mamá, mi hermano, mis abuelas, toda mi familia llevan escuchando durante 12 años que me voy, que me voy, que soy misionero, que me voy. Y me he ido a lugares y largas temporadas, pero estoy como en la ranchera, estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Para ellos es difícil la idea, para ellos es difícil, pero aceptan que es la voluntad de mi Dios, así como lo es para mí. Para mí también es difícil, pero yo llevo, y mi familia llevamos tantos años de preparación escuchando que el Señor quiere eso de mí. Y el Señor, hasta compañitos de Agua Tibia, nos ha ido llevando poco a poco. Y yo estoy preparado y ante ustedes reafirmo mi compromiso misionero de anunciar el amor donde Él quiera. Bueno, yo siendo su mamá ya estaría ahorrando, pues, porque la excusa es ir a visitar al hijo y conocer Tailandia, que no debe ser nada maluco. Bueno, Padre, pero continuando, entonces, usted lleva dos años, me decía, ¿cierto?, que salió, que se ordenó como sacerdote. Sí, el 2 de diciembre del 2018, un poco más de dos años. Padre, ¿qué ha sido la decisión correcta? Hablemos de que, digamos, lo más difícil cuando uno toma la decisión del seguir al Señor y lo más placentero, lo que más llena el corazón. ¿Qué diría usted? Sí, las tentaciones siempre están, siempre están en la cabeza, siempre el demonio intenta ponerlo a uno en duda, pero yo tengo una gratitud muy grande con mi Dios que en el año 2013 me permitió hacer los ejercicios de San Ignacio, los retiros ignacianos que llaman. Estuve durante 40 días en silencio, uno que, yo que soy tan hablantinoso, y durante 40 días estuve escuchando atento la voz de mi Dios y los retiros están diseñados para uno escuchar qué quiere Dios de uno. En esos retiros yo sentí verdaderamente como mi Dios me dijo que me quería como sacerdote misionero. Y de esa fuente he bebido todos estos años y yo tengo la certeza de que eso es lo que el Señor quiere de mí. Así que estoy muy feliz de cumplir la voluntad de mi Dios. De verdad que estos dos años y más de ministerio han sido, yo le di una charla a unos jóvenes allá en Michigan y yo les dije, ¿cuál es el sueño de sus vidas? Y entonces ellos después me devolvieron la pregunta, Padre, ¿y cuál es su sueño? Y yo les dije, lo estoy viviendo. Padre, ahorita que mencionaba lo de las tentaciones, que muchos dicen que precisamente cuando la persona está más cerca de Dios, las tentaciones son más fuertes, son prácticamente que derriban a cualquiera. Se necesita estar muy, muy de la mano de Dios. Pero en el caso de los sacerdotes, ahora uno que ha visto tantos casos, como usted sabe tristemente, de sacerdotes, pederastas y demás, porque uno tiende como a condenarlos, pero no sabe las cosas tan difíciles. La vida interior de un sacerdote debe ser, no sé, preocupante. Yo les decía en el programa de la semana pasada que nadie puede vivir sin amor y que este sea un llamado muy especial para tantas personas que de verdad a los sacerdotes no les dan amor. Nosotros somos objetos y sujetos de amor y necesitamos sentirnos amados por el pueblo de Dios, por las ovejas, que no son nuestras ovejas, son las ovejas de Cristo. Apacienta mis ovejas, le dijo a Pedro. Así que yo le doy gracias al Señor de verdad, porque a veces las carencias que tienen nuestros sacerdotes, yo, el primero de todos, son carencias de amor, son carencias de afecto y es muy necesario que el Señor, porque el Señor se sirve de muchas personas para comunicarnos su amor. Pero qué bonito tener apertura. Y aprovecho para hacer un llamado porque las estructuras de los seminarios, yo he sido promotor vocacional de mi comunidad durante cinco años y profesor también en mi comunidad de los seminaristas y hay un llamado urgente. Los seminarios tienen que convertirse en estructuras de amor, donde los seminaristas, donde quienes están formando, entiendan que el mensaje del Evangelio es puro amor, de que no es una escuela de selección donde hay que elegir los mejores, sino donde tenemos que elegir, donde tenemos que preparar a los que el Señor ha elegido para comunicar su amor al mundo. A mí lo que me cuestiona siempre, Padre, cuando hablamos de este tema, vuelvo al tema de los sacerdotes que tristemente han caído, es cómo se le puede perder el temor a Dios, Padre, y sobre todo un sacerdote. Es decir, yo no entiendo que los sacerdotes que hemos fallado, a mí me gusta incluirme en ellos porque yo soy un pecador, no es que pequemos porque hayamos perdido el temor a mi Dios, sino porque en el plan de mi Dios, Él hace de las catástrofes inenarrables milagros que no nos esperamos. Así que nosotros no podemos ver el pecado como un fin en sí mismo, sino porque el Señor muestra su obra grande en ello. O sea, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Donde hay mucha oscuridad, el Señor brilla con más resplandor. Por eso en estos momentos tan difíciles de la iglesia, donde hay tanta oscuridad, Él brilla con más resplandor. Y curiosamente, en esta época de tantos escándalos y de tantas cosas, el Señor le ha dado paz, alegría, consuelo y amor a muchos hermanos nuestros. Y como decía el Padre Lema, los sacerdotes somos como los aviones. Hay millones en el cielo volando y haciendo el bien. Y se cae uno y es noticia mundial. Exactamente. Pero entonces, ser sacerdote fue la mejor decisión, Padre, para usted. Así es. Yo creo que cumplir la voluntad de mi Dios es la mejor decisión. Y yo estoy dispuesto a cumplirla hasta mi muerte. Ahí, ¿cómo le gustaría que lo recordaran en un futuro, pues cuando ya no esté entre nosotros? ¿Cuál sería la huella por la que usted quisiera que todo el mundo recordara al Padre Esteban Cañón? Hay algunas personas que me han escrito y me han dicho, Padre, a usted ya lo conocemos porque es el Padre que siempre predica del amor. Así quiero ser recordado porque a mí me molesta mucho cuando algún predicador empieza a hablar con terror, empieza a hablar de condenación, de candela, de infierno. Y yo les digo, dígame la traducción griega de Evangelio. Me dicen, buena noticia. Yo le dije, ¿y en medio de ese terror anuncias la buena noticia? No, la alegría del Evangelio. Entonces, yo quiero comunicar al mundo su amor y así les pido el favor siempre, siempre. El amor es el eje transversal del anuncio que yo hago con mi testimonio y con las pobres predicaciones. ¿Hay alguna vocación que haya surgido a partir de conocerlo a usted? Muchas, muchas. Sí, es mi mayor orgullo. Durante cinco años fui promotor vocacional de mi comunidad. Y tengo varios seminaristas que están caminando y son mi mayor orgullo, entre ellos algunos indígenas. Bueno, el caso es que dentro de los misioneros de Ayarumala hay testimonios maravillosos. ¿Cuánta gente, cuántos hombres que están realmente viviendo una santidad real hoy en día, así no tengan una auréola, así nadie sepa de ellos, pero están llevando una vida con una pastoral admirable? Muchísimas gracias, Padre, por haber estado acá, por haber permitido que los televidentes conocieran un poquito de este sacerdote al que ya tanto quiere y que tristemente se va, pero desearle lo mejor en la tierra a donde el Señor lo lleve y que vuelva por acá. Dios les pague y la petición del Papa Francisco, oren por mí. Y a ustedes, como siempre, Dios los bendiga. Que estén muy bien. Dios les pague y la petición del Papa Francisco,